Suscríbete al canal No, pero... Mejor yo al gimnasio, güey. ¿Verdad? No. Yo también he visto, güey. O sea que cuando ya... Pero sí. No, pero... Pura azorba. Pura mula, ¿eh? No te digas, güey. ¿Cómo te traes? Pura azorba. Pura mula, ¿eh? Pura azorba, güey. Pura azorba, güey. ¿Eh? No, yo no... No, yo no... No, yo no... No, yo no...